Hola amigos, en el espacio de hoy de MiniZ Channel os vamos a hablar de Kaopropo y en concreto os vamos a explicar una función que tienen las emisoras de Kao, ya lo tenía algún modelo anterior, lo tiene la X1, tanto en versión MiniZ como en versión FHSS y también es una función que incluye la nueva X2. Se trata de la función Autostart. Autostart es una función que nos permite salir disparados cuando estemos en la parrilla de salida de una carrera. Todos los coches parados, ya os podéis imaginar la situación, todos los coches parados, 3, 2, 1 salida, pues bien, esta función nos ayuda a salir mucho más rápido. Es una función que tenemos que ajustar, tenemos que hacer alguna prueba, pero que la lógica es la siguiente. Si cuando apretamos un gatillo y pongamos que vamos a acelerar de 0 a 100, pues bueno, apretamos a fondo el gatillo, consumimos unos milisegundos, el dedo tarda unos milisegundos en llegar de 0 a 100 y le estamos diciendo al coche que de manera muy rápida pase por todos los puntos de aceleración de 0 a 100. Lo que hacemos con esta función es decirle que, por ejemplo, cuando ya tengamos un 5% de recorrido de gatillo apretado, el coche, en lugar de tener que hacer 6, 7, 8, 9, 10 hasta llegar al 100%, pues le decimos que, por ejemplo, al 5% de gatillo ya esté dando al 100%. El coche ya recibe la orden de irse directo al 100%. Esto lo que hace es ganar muchísimo tiempo y, aunque parezca que no, pues claro, el coche sale mucho más rápido. Lo que tenemos que intentar es que no salga sin control. Y ahora os lo explicaré entrando en la función. Lo haremos con esta emisora, con la versión Mini Z. En el Mini Z se nota muchísimo esta opción, sobre todo cuando estamos al principio de una larga recta y vamos a tomar la salida. Y, pues bueno, lo ajustaremos de manera que solo al rozar un poco el gatillo salgamos disparados. Esta función es inteligente. ¿Y qué pasa? Pues que cuando soltamos gas porque llegamos a final de recta, cuando volvemos a dar gas, esta función ya se ha desactivado. Se desactiva automática. ¿Cuándo soltamos gas? Mientras mantenemos el gas a fondo, el coche va gas a fondo, cuando llegamos a la primera curva y soltamos gas, se desactiva la función, de manera que cuando volvemos a dar gas, el gas vuelve a ser progresivo, vuelve a ser proporcional, vuelve a marcar todos los puntos de paso. Vamos a ver la función de cerca cómo se activa y os lo explico paso a paso. Para acceder a esta función es necesario encender la emisora, presionamos el botón Enter y como es una función que afecta al tema del acelerador, lo encontraremos dentro del submenú Zortle, que es el menú de acelerador. Entramos en él, nos tenemos que situar en la segunda página y aquí ya tenéis, ¿veis? La penúltima opción es Auto Start directamente. Y una vez entramos nos preguntan tres cosas. Nos preguntan, en primer lugar, qué tecla queremos activar para que dé inicio a esta función. ¿Qué tecla va a ser o qué botón de la emisora va a ser el que va a operar esta función? Una vez entramos en Enter, pues nos permite ver si es el ET1, ET2, ET3, esto normalmente se utilizan para los trims, ET4 y ET5 que están en la empuñadura y el BT1, que en este caso es el botón que está debajo del volante y es el que utilizaremos nosotros. En segundo lugar, nos pregunta el Trigger Position, la posición del gatillo en la que queremos que entre esta función. La función por defecto viene al 5% y la dejaremos así, pero podríamos poner que a lo mejor cuando tengamos un 10% de gatillo entre la función en marcha. Nosotros la dejaremos al 5% porque nos parece razonable y no es peligrosa. Aquí hay que vigilar no poner menos del 5%. Finalmente, indicamos si queremos, evidentemente es marcha hacia adelante, forward, con lo cual no podemos ponerle que el coche vaya a marcha atrás. Lo que haremos es decirle qué tanto por ciento de acelerador queremos que entre en el 5% de recorrido de gatillo. Si le ponemos el 100%, veis que ahora está al 100%, le damos al Enter, esto quiere decir que cuando estemos en el 5% de gatillo, el cursor, el acelerador, se irá al 100%. Y esto lo podemos ver, si entramos, ahora voy a activar la función, veréis que aquí, en la parte superior de la pantalla, aparece el indicador. Veis que ha salido esta especie de viñeta que nos indica que ya está activo. Cuando acelero, cuando doy gas, ahora estoy dando gas a tope, sigue activo, cuando suelto gas, se desactiva. Y veis que ahora, cuando vuelvo a dar gas, ya no aparece la función. Ahora os lo voy a enseñar desde el punto de vista del monitor, para que veáis cómo ahora está activada la función. En el canal TH, cuando toco un poquito el gatillo, veréis que el cursor se va a la aceleración máxima. Veis que no ha pasado por en medio. En cambio, cuando suelto gas, reduce potencia, y cuando vuelvo a acelerar, veo todo el recorrido. Voy a repetirlo para que veáis cómo actúa. Pensad que estoy dando gas muy suavemente. Empiezo a dar gas, el gatillo se ha ido al 100% de gas. Suelto gas poco a poco, se desactiva la función, y cuando vuelvo a dar gas, ya es progresivo. Ya no es todo o nada. Vamos a hacer un ejemplo rápido, uno más. Vamos a entrar otra vez en la función. Y le vamos a poner que en lugar del 100%, nos dé, por ejemplo, un 75% de gas. Que es lo que hemos estimado, imaginaros, veis que ya está activada la función. Es lo que hemos estimado para que el coche no salga derrapando. Cuando doy un poco de gas, veis como el cursor se ha ido al 75% de gas. Suelto gas, y cuando vuelvo a dar gas, ya lo vuelvo a tener progresivo con todos los puntos de control. Como habéis visto, es muy importante que calibréis muy bien qué cantidad de potencia necesitáis en qué punto de gatillo. Normalmente se utiliza el 5% de gatillo. Poner menos del 5% sería arriesgado, porque a lo mejor estaríamos en la parrilla de salida, rozaríamos sin querer el gatillo y el coche saldría disparado. Saldría al tanto por ciento de gas que le hayamos puesto. Podría ser un poco desagradable, sobre todo por si tenemos coches delante. Con lo cual, normalmente el 5% es un punto bueno ya de que tenemos que empezar a mover el gatillo para que actúe, y eso sí. Luego también tenemos que valorar muy bien qué tanto por ciento de gas tenemos. A veces, poner el 100% de gas es contraproducente, porque las ruedas saldrían patinando y el coche no aceleraría todo lo que queremos. A lo mejor podemos ponerle un 70% de gas o un 80%. En todo caso, iría muy bien que si estáis en una carrera, pues durante los entrenos, si no hay tráfico en la recta, probéis y probéis cuál es el punto de gas, el máximo punto de gas que podéis poner para que el coche salga disparado sin que las ruedas salgan derrapando. Me refiero sobre todo a TTS, a coches todoterreno. Imaginaros esta función activada en un coche de Turing, en una emisora FHSS, en un coche de Turing, con tracción a los cotorruedas que salen disparados y que además, sí que en ese tipo de competiciones, un pequeño error se paga muy caro en la salida, con lo cual, si salimos de posiciones intermedias, nos interesa ganar alguna plaza en la salida y mantenerla durante toda la carrera. Es una gran ayuda y es una función que va muy bien si la sabemos ajustar, como os digo, a la perfección. No nos pasemos en demasiado gas y tampoco nos pasemos en demasiado poco recorrido de gatillo, porque entonces, ya os digo, que el resultado no es bueno. Otra cosa a tener en cuenta es situar el botón de arranque de esta función en una posición que nos sea cómoda y que no activemos sin querer, que durante la carrera no se nos dé por apretar ese botón inconscientemente y se nos active la función. Es una función que la ubicaremos en el botón que queramos. Ya habéis visto que nosotros utilizamos generalmente este de aquí debajo, el botón 1, porque es un botón que, a no ser que quieras activarlo expresamente, difícilmente el dedo se te va allí. Y es muy fácil, cuando estás en parrilla y has colocado el coche correctamente, activar el botón, suena el pitido conforme te avisa que se ha activado el botón. En la pantalla 1 se activan las siglas de Auto Start para que veas que tienes la función activada y que, ojito, que cuando roces el gatillo se ha disparado. Nada más, espero que haya quedado clara esta función, espero que también la probéis, los que no la habéis usado nunca, ya veis que es de muy fácil acceso y que además es de muy fácil ajuste, con lo cual, probadla en los Mini Z, haced pruebas en el suelo, por ejemplo, que es una superficie que desliza y allí veréis que si dais el 100% de gas el coche sale descontrolado, en cambio, si lo probáis en una pista de Fuam, por ejemplo, que tiene muy buena tracción, el coche sale con control y podéis aumentar la potencia de salida de esta función, incluso podríais bajar un poco también el punto de entrada, el punto de inicio de la función. Si es así y os ha gustado la función AutoStart, darle al Me Gusta, suscribiros a nuestro canal para estar al día de informaciones que iremos dando sobre funciones de esta emisora y si tenéis cualquier duda o si surge cualquier cuestión referente a ella, pues nos la hacéis llegar en los comentarios de este vídeo. No dudéis tampoco en compartir la noticia en vuestras redes sociales para permitir que llegue a muchos más usuarios que pueden estar interesados en conocer funciones como esta porque ya os digo que iremos haciendo varios vídeos explicando algunas funciones concretas de esta emisora. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gveto! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.